Avanza las reuniones de seguimiento interinstitucional a la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial. En esta oportunidad el turno fue para las regiones de Arauca, Sur de Bolívar y Antioquia. Alicia Vargas con todos los detalles. Adelante Alicia. Estas sesiones son lideradas por el Consejero para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, y logran reunir a más de 200 funcionarios de las entidades de orden nacional, departamental y municipal, así como cooperación internacional para revisar cada uno de los avances en los ocho pilares PEDED. Recordemos que las comunidades de Arauca propusieron 2.283 iniciativas PEDED, de las cuales se movilizarán para el 2020 y 2021 333 iniciativas. Cabe destacar que en esta subregión quedaron consolidadas en los planes de desarrollo territorial 543 iniciativas equivalentes al 24% del total de estas. Asimismo, para el Sur de Bolívar hay en total 1.052 iniciativas, de las cuales durante estos dos años se movilizarán 597 equivalentes al 62% del total, y además quedaron consignadas en los planes de desarrollo 465 iniciativas. En estas sesiones se logra revisar las problemáticas, las alternativas y las soluciones para avanzar en la implementación de los PEDED. Esta semana se llevará a cabo las sesiones institucionales de Bajo Cauca y Norte de Este Antioqueño y Montes de María.